Música Ya sabemos de cuajo esta reforma que nosotros creemos viene a degradar la educación, viene a vaciar un poco lo que es los contenidos incluso nosotros creemos que puede privatizar la educación porque por ejemplo los técnicos lo que hace es imponer 200 horas como condición para agresarse al servicio de empresas privadas como de manera negra, por ejemplo, gratuitas nosotros rechazamos esto totalmente Nosotros esperamos que nos podamos reunir vamos ahora a pedir una reunión pero sin embargo no tenemos mucha confianza es decir, históricamente nosotros hemos venido acá, hemos tocado la puerta sin embargo no nos han dado ninguna respuesta apostamos al diálogo precisamente por eso que nos movilizamos pero sin embargo no nos dan nada Nosotros queremos sentarnos con el Ministro de Educación de la Ciudad y de la Nación y a partir de ahí ver de qué manera nosotros podemos continuar con esto y cómo podemos detrabar el conflicto, que es lo que nosotros más queremos es decir, nosotros hemos llegado a las tomas después de un año y medio de conflicto, un año y medio, sin respuestas nosotros estamos en una carrera contra el reloj pues esta reforma se empezaría a implementar a partir del año 2014 mediante escuelas piloto nosotros rechazamos esto totalmente porque nosotros entendemos que es una estrategia nueva para aplicar la reforma a los secundarios y es por esto que estamos tomando los colegios y no por otra cosa, nosotros apostamos al diálogo La idea es continuar con las medidas de lucha es decir, haciendo movilizaciones, cortes de calle pero siempre unificados, siempre con la misma idea de que no se aplique esta reforma que va a ser a la educación ¿Cuántas cosas hicieron ustedes sobre lo que sucedió a los hechos de público conocimiento en la iglesia? Bueno, nosotros tanto del Nacional Buenos Aires como de la Coordinadora hemos repudiado estos hechos porque entendemos que han sido realizados por un grupo marginal de personas 4 o 5 personas a espaldas del movimiento secundario que lamentablemente ha desviado el eje es decir, en un día de ayer se ha desviado el eje de lo que es la lucha educativa pero sin embargo, acá estamos los estudiantes que seguimos defendiendo la educación acá estamos los estudiantes que demostramos que esta lucha no se opaca que acá nosotros continuamos, que apostamos al diálogo y que efectivamente no nos vamos a dejar opacar o desviar por algunas cuestiones, algunos inconvenientes que ya se han resolvido, que ya se han sido refudiados Delitos, inconvenientes delitos Sí, exactamente, han sido delitos pero bueno, eso lo está investigando la justicia nosotros no estamos encargados de saber quiénes son los compañeros estos pero sin embargo, los hemos repudiado Hablaban de que expulsarlos, ¿no? Nosotros no, no defendemos que los chicos sean expulsados nosotros defendemos, esto es una opinión personal, mía nosotros, en caso de, a ver, yo defiendo que sean sancionados pero sin embargo, no me parece que la expulsión sea la solución para el problema porque al fin y al cabo, si uno expulsa a un compañero no se soluciona el problema de fondo lo podrá hacer tranquilamente en otro colegio nosotros creemos que tienen que ser amonestados que tienen que ser sancionados severamente pero sin embargo, no queremos que la expulsión sea la solución por lo menos mi punto de vista